¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir y, en primer lugar, perdón por el retraso, pero el entrenamiento se ha alargado un poquito y luego ha costado un poco llegar a Micho. Comenzamos con la presentación de dos nuevos jugadores para la temporada 21-22. Empezamos con Haroyan, que proviene de la Liga de Kazajistán. Viene del equipo de la Astana, al que también es más de 50 veces internacional por su país, por Armenia, y es el actual capitán de la selección. Haroyan, al que ya os digo que le gusta que se le conozca o que le llamen por vato, es un central experimentado, un central fuerte, un central intenso, un central que, bueno, se posiciona bien y dentro de lo que hemos visto, tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva, creemos que nos puede ayudar en la línea defensiva. ¿Vale? Firma por las próximas dos temporadas y, bueno, desde aquí desearle mucha suerte y que nos puede ayudar a conseguir el objetivo. A partir de aquí paso al siguiente jugador o comenzamos, José, con las preguntas. Muy bien. El segundo jugador, estamos hablando de Osmagic, de nacionalidad de Montenegro. Viene de la Liga de Montenegro, del Suyesca, en el cual la temporada pasada hizo 14 goles. Es un jugador del año 99, por lo que también todavía desplaza sus 23. Es un jugador con mucha proyección, es un atacante que puede jugar tanto delantero como puede jugar en cualquiera de ambas bandas, bien en el perfil derecho o bien en el perfil izquierdo. Es un atacante que se caracteriza por su fuerza, por su físico, por su trabajo y, sobre todo, porque tiene un gran disparo y es capaz de… un delantero que tiene gol. ¿Vale? Firma por las tres próximas temporadas. Y, bueno, en principio le está entrenando con nosotros y en el cual le deseamos toda la suerte del mundo para, al igual que a Haroyan, para conseguir los objetivos del club. A Osmagic le gusta que se le conozca por Micho, ¿vale? Entonces, a Haroyan por vato y a Osmagic por Micho. A partir de aquí, nada más, las preguntas que tengáis para ellos, al igual que tenemos aquí los dos traductores, para que nos puedan ayudar. ¿Vale? ¿Qué es lo que te dice? 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 Después de los partidos de la selección, Caparrós le comentó que hay una opción de jugar en Cádiz, que están interesados en él. y de que, vamos, él estaba muy alegre y le contó todo de que en Andalucía como son la gente y todo, que son muy buena gente y desde el día de la llegada dice que le han recibido muy bien y que le parece muy buena gente. Nisam ništa znao, gledao sam, pratio sam dosto utakmica y me siento muy feliz que estoy en Cadiz y quiero que este club nos acompañe todo lo mejor, y eso es todo. Dice que de la ciudad no ha conocido mucho, pero del club en general sí que ha mirado muchos partidos y que está muy feliz de estar aquí y que va a dar todo por Cadiz y por el equipo y que, bueno, está muy feliz de estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!